¡Suscríbete al canal! La fruición de seguir con atención quien interpreta nuestro propio pensamiento. Así que maravilloso lo de Julián y maravilloso lo de la mañana de Juan Domingo. Justamente lo ponía a Daddy porque dice con mucha claridad, por más que la situación sea grave y la gente no se quiera reír, si yo cobro dos lucas tengo que hacer reír porque si no, ¿qué sentido tiene ser cómico? Y un poco lo refería también a Cristina cuando decía, bueno, está bien, ella está con 20 millones de problemas y qué sé yo, pero entonces ¿por qué enamorar? Y nosotros hemos visto esta semana que pasó un suceso que no ha tomado todo público, pero que ha tenido la reunión de soberanos y gente de distintas agrupaciones, polo social, en fin, que fueron a escuchar a Alberto Rodríguez Sá y que hizo una serie de planteos muy pertinentes para este momento y para este criterio de falta de conducción, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poco a los oyentes? Bueno, hay una situación originaria que tiene que ver con el tuit que envió Cristina cuando dijo Alberto Fernández candidato y todos aceptamos en la urgencia de ganarle a Macri. Eso es una decisión que tomó Cristina y avalada por todo el frente, por el ancho abanico de 180 grados que tiene el Frente Nacional y Popular desde su creación el 17 de octubre del 45. Todos aceptamos el tuit. Obviamos la regla de juego, obviamos el programa. Escuché ahí la conversación con David que decía, hay que tener un plan para el 23. Bueno, no hubo un plan para el 19. Hubo un frente, un frente electoral que jamás fue frente político y que incluso a los dichos de Rodríguez el otro día pudo haber descendido al concepto de alianza, de frente electoral a una alianza electoral. Entonces, si nosotros esperamos que todo... ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que un frente electoral tiene que ver con un objetivo, ganar las elecciones del 19, cosa que se logró. La alianza electoral ya es un reparto de ministerios casi segmentados, compartimentados, como si fuera un sistema parlamentario pero sin representación del Parlamento. Esto es para la Cámpora, esto es para Massa, esto es para Alberto Fernández, esto es para algún aliado de por ahí, no sé quién. Y el resto, todos una claque con la ñata contra el vidrio, hinchando... Parece la barra brava, yo lo veo acá, ahora yo del Prado. Parece la barra brava, digo, con amor a los hinchas, que se paran arriba de la avalancha, arriba del par avalancha, y en vez de mirar el partido miran la tribuna, y si la tribuna grita gol, ellos gritan gol. La clase que somos la mayoría del frente de todos, estamos arriba del par avalancha, alentando, pero mirando la tribuna. Y goles no estamos gritando. Por ahí vemos las caras amargas porque goles no se están haciendo. Entonces, ¿cómo ayudamos a Cristina en tanto conducción? Bueno, tomando posiciones sin que nos diga Cristina. ¿Cómo nosotros vamos a pensar si Cristina nos dice, piensen, o hagamos esto? Entonces nosotros lo hacemos. ¿Y cómo le ayudamos a ella para que tome decisiones? Porque ahí viene la tan mentada correlación de fuerza. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. No hay correlación de fuerza. Ahora, si nadie de nosotros dice que esto se puede hacer, ¿por qué Cristina va a tomar el riesgo de tomar una posición X si nadie la toma? En una suerte de obediencia de vida paralizante. Entonces, nosotros desde soberanos, y lo miramos mucho al Alberto Rodríguez, ya en esto somos desobedientes, orejanos. No esperamos que nos digan que hay que estar en contra de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en contra de la negociación con el Fondo. Después Cristina y después Máximo estuvieron en contra. Pero no esperamos que Cristina nos diga que hay que estar en contra. Si no, tomamos la posición. Muchos nos decían, ¿y qué dice Cristina? No sé. No sabemos lo que dice Cristina, si estaba en silencio. Ahora, para nosotros hay que estar en contra. Y lo que simbólicamente representa Cristina, usted también tiene que estar en contra. Después Cristina estuvo en contra. Pero hay que tomar posiciones sin esperar que nos digan se puede o no se puede. Yo creo que esta verticalidad que se entiende solo de arriba hacia abajo y no de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, que es una verticalidad de ida y vuelta, que termina en esa verdad que es el gobierno hace lo que el pueblo quiere, está obturada. Nosotros nos hemos quedado paralizados en una obediencia de vida con un concepto que anda dando vueltas por ahí. Por ejemplo, lo pongo, lo voy a ejemplificar así groseramente. Vamos a hacer un programa en Radio Rebelde que se va a llamar La Mañana de Juan Domingo y vamos a hablar de los sueños que tenemos para hacer la revolución peronista. Y alguien te va a preguntar, alguien con prudencia, con prudencia, te va a preguntar, ¿está homologado? ¿Qué quiere decir está homologado? ¿Pediste autorización a la Casa Rosada, al Instituto Patria, a la Cámpora, para poder hacerlo? No, 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 no pedí autorización. Bueno, no, no, ojo, eh. Tengan cuidado. O sea, el peronismo homologado es un sometimiento. ¿Qué homologado? Acá hay que hacer lo que hay que hacer. Julián estaba hablando recién del comercio exterior. Bueno, no hicimos nada con el comercio exterior. Vicentín fue una ilusión de un paso adelante y dos pasos para atrás. Comercio exterior, nada. La inflación en la Argentina es del 100%, 100% de inflación. La inflación en Bolivia es del 2.5% de inflación. 100% Argentina, 2.5% de inflación Bolivia. No es generación espontánea. Evo Morales nacionalizó el petróleo y nacionalizó el comercio exterior. ¿Le suena? ¿A masa? ¿Le suena a masa? ¿Le suena a Cristina? ¿Le suena a Alberto Fernández? ¿Le suena a lo que manez corta en el bacalao? Con medidas financieras hay 100% de inflación. Con medidas económicas hay 2.5% de inflación. Nacionalizar el comercio exterior. Porque la crema del negocio se lo que era el pueblo y el Estado boliviano. Lo del petróleo fue muy gracioso. Cuando Evo Morales llega, pregunta, ¿cómo es el petróleo en Bolivia? Cuando está en el subsuelo es el 100% boliviano. Cuando la extrae la compañía internacional, el 82% es para la compañía internacional y el 18% es para Bolivia y de ese 18% pagamos los impuestos. Y Evo dijo con claridad, bueno, vamos a cambiarlo. Mañana va a ser el 82% para el Estado y el pueblo boliviano y el 18% para las compañías internacionales. Presidente, se van a ir, eso es imposible. ¿Y qué necesitamos si se van? Y son 2.000 millones de dólares para comprar las máquinas y poder extraer nosotros. Bueno, lo llamó Kirchner. Al hermano mayor, como dice Evo. Lo llamé a mi hermano mayor. Dijo, voy a nacionalizar el petróleo. Si se van las compañías internacionales, necesito 2.000 millones de dólares. Nacionalizá lo que la Argentina tiene reserva, te vamos a ayudar. Cuando le plantean a las empresas bolivianas, a las petroleras bolivianas, a partir de hoy es distinto. 18 para ustedes, pagan los impuestos con esos 18, 82 para Bolivia. Y dijeron que sí. Dijeron que sí. Hoy es así en Bolivia. Hubo un golpe de Estado en el medio. Los hermanos bolivianos, las hermanas bolivianas se fueron a los pozos de petróleo para que no los puedan destruir. No pudieron volver a privatizar el petróleo en Bolivia. Y lo mismo hizo con el comercio exterior. Dos empresas, acá son ocho, se quedan con la crema del negocio del comercio exterior boliviano. Y entonces hoy Bolivia tiene 2.5 de inflación. Hay que hacer lo que hay que hacer. No esperar que Cristina nos diga que hay que hacerlo. Ayudemos a Cristina a reclamarle que hay que hacer eso. Entonces, ese es un poco el espíritu que tuvo la juntada el otro día, escuchando a Rodríguez A. que tiene posiciones coherentes al respecto de la deuda. Fue el único gobernador que se opuso. Hizo un observatorio de deuda pública que es, que tiene un taxi en la Universidad de La Punta. Vos entras, el observatorio de la deuda, el observatorio de la deuda de la Universidad de La Punta y hay un taxi que dice 3.832 millones de dólares. 3.832.000 millones de dólares. 382.000, 10 millones de dólares. 380.000, son 10 millones de dólares por día más o menos que sube el interés de la deuda externa. O sea, que podemos hacer fútbol para todos con los intereses de fútbol para todos, con los intereses de dos días de deuda externa, ya hacemos el fútbol para todos. Con los intereses que pagamos internamente de las Levac y de las Lelic también podemos hacer fútbol para todos. Hay que hacer lo que hay que hacer, esto no tiene secreto. Daddy Brieva está desencantado, pero no hace falta verlo caminar, verlo ejecutar al Ministro de Trabajo. Con verlo caminar ya sabés si va a jugar para un lado o va a jugar para el otro. ¿Qué hace falta? Acaba de anunciar Moroni. Fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Este gobierno, en el superministro el otro día criticó, ya digo este gobierno, ya no digo más nuestro, ya digo este. Acusó a los delegados de Zutna y ahora reprime Mapuche encarcelando a Mapuche como en 1886. ¿Qué más se necesita? Eh, gobierno, Cristina, Cámpora, eh, izquierdas del peronismo, ¿qué están haciendo? Bueno, eso es un poco el llamado de atención el otro día con mucho desencanto adentro del frente de todos pero con mucha bronca queriendo jugar el paso interno a alguna cosa que nos permita visibilizar un programa que sea profundamente transformador y que no se asimile a las condiciones objetivas de que esto no se puede hacer porque porque el enemigo es potente, poderoso, qué sé yo. No sé, acá se puede hacer todo porque hay 50% de pobreza y una gran marginalidad, esos son los datos del INDEC y porque el gobierno no tiró un centro para el lado de la justicia en nada, no se cambió el poder judicial, este, se sigue, el salario está en el subsuelo, este, la situación económica es alarmante y el superministro por supuesto coquetea con los poderosos y enfrenta a los débiles. Entonces, la verdad que esta situación es oprobiosa, es degradante y si nosotros no tenemos un programa como planteaban recién los compañeros Daddy Brieva y no sé con quién estaba hablando, no tenemos un programa revolucionario para el 23 de un shock de justicia social, vamos a tener unas elecciones muy complejas. Gabriel Mariotto, muchísimas gracias por esta conversación, queríamos ampliar lo sucedido y compartirlo con la audiencia. Muchísimas gracias, todo nuestro respeto y afecto y admiración. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo en mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede viven, viven, agar. res y miss no se puede no se puede viven, viven, Juan y